Esto es para ti Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, Sudamérica Porque los sentimientos se hacen canción Los amores ya no son como antes Y los tiempos como han cambiado El amor ya no existe, ahora con los interés El mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado Es mejor solito que andar llorando Por un falso amor que no te quiere Pero por siempre yo me quedaré Nada es como antes, piénsalo muy bien Y siempre estarán en mi corazón Los amores ya no son como antes Y los tiempos como han cambiado El amor ya no existe, ahora con los interés El mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado Es mejor solito que andar llorando Por un falso amor que no te quiere Soy pero por siempre yo me quedaré Nada es como antes, piénsalo muy bien En la vida y el amor En la vida y el amor se pierde y se gana Te lo dice Te lo dice Te lo dice Tu Berlín Ramos Es mejor solito que andar llorando Por un falso amor que no te quiere Pero por siempre yo me quedaré Pero por siempre yo me quedaré Nada es como antes, piénsalo muy bien Seguiremos haciendo canciones para ustedes con cariño Así, 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 así mi amor Ey, 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 ey CC por Antarctica Films Argentina